Muy buenas a todos, soy Benihuy y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy traigo muy buenas noticias, de hecho excelentes Y es que Clash Royale está por comenzar un nuevo evento en el que nos van a regalar una evolución La que nosotros queramos dentro del 16 que nos dan a elegir La cuestión es que este evento comienza el día de mañana, ¿vale? Estamos ahora mismo a día 25 de agosto, comienza el día 26 Tenemos para elegir la evolución que queremos obtener de forma gratuita Hasta el día 4 del mes que viene Es decir, te dan bastante margen y simplemente debes de meterte al juego Y seleccionar la evolución correspondiente Así que, primero que nada voy a mostrarte que 16 evoluciones vamos a poder elegir Y es que comenzamos con Caballero, Lanzafuegos, Bárbaros, Noble, Esqueletos, Espíritu, Mortero, Arqueras Y seguimos con Ariete, Reclutas, Bat, Zap, Tesla, Bombardero, Rompemuros y Valkyrie O sea, es un desfase, ¿vale? Lo único bueno es que solamente podemos elegir una evolución de estas 16 que os muestro en pantalla Y es por eso que os hago este vídeo Porque quiero hacer una pequeña guía para que la sigáis Si es que no estáis muy adentrados en el mundo de las evoluciones Yo quiero recomendaros cuáles son las que deberíais de priorizar Y las que no deberíais de priorizar Tanto comenzando, por supuestísimo, por las dos más chetadas de todas ¿De acuerdo? Y es que os hablo tanto de la Lanzafuegos como del Caballero Que de hecho, juntos, son un combo increíble Y es que estas dos evoluciones son imprescindibles De hecho, no por nada son las dos evoluciones con mayor porcentaje de uso Y de victorias en todo el meta Y sí, estoy consciente de que muchos de vosotros y vosotras Ya tendréis Lanzafuegos, el Caballero o hasta los dos Pero no te preocupes porque según vaya avanzando el vídeo Te voy a mostrar el nivel de prioridad de las evoluciones Es decir, yo diría que en el puesto número uno Sí o sí, indispensable o imprescindible Tienes que traer tanto el Caballero como Madre mía, que hemos hablado todavía y me monta puercos Que cosa más nefasta Bueno, tanto el Caballero como el tema de la Lanzafuegos Sí o sí, ¿vale? O sea, no es una opción, es obligatorio Os digo que, vaya, más que de sobra son las dos evoluciones más potentes En todo el videojuego, además, son las dos evoluciones A las que seguramente más partido, más provecho, más rentabilidad Les vayáis a sacar nunca jamás Así que 100% es mi recomendación Os digo una cosa Si tenéis que elegir entre Lanzafuegos o Caballero Yo en lo personal me quedo con el Caballero Más que nada porque al final el Caballero Siento que sí que encaja en literalmente cualquier mazo de la historia Mientras que la Lanzafuegos sí que es también muy polivalente Por cierto, aquí terrible defensa de mi parte Sí que es muy polivalente Pero creo que si tuviera que elegir entre Caballero o Lanzafuegos 100% me quedaría con el Caballero Siendo esta la evolución más rota del meta Que además, pensad que es una evolución que ha sido nerfeada tantísimas veces Que es que no le puedes hacer nada para que sea malo O sea, te lo diría Si de verdad se le pudiera hacer algo al Caballero Para que fuera malo Yo te lo diría Y te diría Oye, ten cuidado si nerfean esto del Caballero Porque igual ya no te sirve Pero es que ya has recibido tantos nerfazos Y aún así sigues en una evolución tan, 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 tan espectacular Que honestamente dudo mucho que le suceda absolutamente nada en un largo tiempo Así que vamos a centrarnos un poquito en la partida Onde nos estamos topando un mazo de P.E.K.K.A. a Ariete El cual no... Bueno, no es Ariete De hecho es Montacarnera, ¿vale? Y si alguien se lo pregunta Si en esta lista me hubieran puesto al Mago Evolucionado Por supuesto que os hubiera recomendado al Mago Evolucionado, ¿vale? Pero habéis visto que entre las 16 cartas Que Clash Royale nos ha dado a escoger para evolucionar Que por cierto, son un montón O sea, estoy bastante sorprendido Con que hayan decidido meter este evento así Porque sí, por la cara de la nada La verdad es que el Mago hubiera sido Sí o sí mi primera elección, ¿vale? Pero bueno, nos mete una pedazo de descarga El rival que nos demuestra Que es un pedazo de genio del P.E.K.K.A. Mientras tanto lo voy a tragar yo por aquí con mi Montapuercos Y vamos a necesitar un poquitito de cañón, ¿de acuerdo? Para que la Montacarnera también nos empiece a pasar un poquito mal Fíjate que le van a tirar un partido directamente en la cabeza A la pequeña Lanzapuercos Así que bye bye mi queridísima Y que para que el caballero va a volver a aparecer He de confesaros que en esta partida No, las evoluciones no están luciendo Sino mucho menos no están haciendo ningún trabajo Imprescindible, inédito, sorprendente Pero son evoluciones que en general Siempre que van a resultar eficaces Sea la partida que sea, ¿vale? Y no lo digo por decir No, no me está pagando Clash Royale Para que elijáis estas dos evoluciones Ojalá que sí, chicos Pero, de verdad, o sea Casi siempre te van a dar resultado De hecho, es que si no te lo dan Es rarísimo Entonces, atacamos tanto con Caballero Como con Montapuercos Ya vemos más que de sobra Que el rival no es capaz de afrontar Nuestro ataque Y por aquí, pues, la Pequita A ver, espérate Que me van estudiando un poquito aquí Con la amiga Pequita Que, bueno, se me está acercando un poco a Torre Y no querría yo ser el típico Que pierda la partida en los últimos cuatro segundos Así que, bueno Ahora sí, después de defender Ganamos la partida Casi se me complica un poco Para hacer un poquitito el Bobolongo Pero bueno Lo dicho Creo que no hay ni que explicar Por qué el avanzafogos y el Caballero Están tan rotos Simplemente tienen dos habilidades Que por mucho que nerfes Van a seguir estando rotas de por vida Así que esta sería la primera sección La de imprescindibles ¿De acuerdo? Continuamos con Sí, la segunda sección Que ya entraríamos en Esqueletitos y descarga Y es que Los esqueletitos Por mucho que haya sido una carta Que sí La han nerfeado muchísimo De hecho, antes era mi evolución favorito Y ahora Pues la pongo en tercer puesto De hecho Te recomiendo demasiado Que juegues los esqueletitos Principalmente porque Estos se encajan En cualquier mazo Ya seas jugador De P.E.K.K.A De Golem De Lava De Logbait De Monta En todo vas a poder incluir Los esqueletitos Y lo mismo me pasa Con la descarga ¿Vale? Al final son dos evoluciones Que sí Te pueden ganar la partida O sea Literalmente Si tiras una buena descarga O en este caso Unos buenos esqueletos evolucionados Puedes ganar En efecto En ese mismo instante Pero es que Lo mejor es la facilidad Que tienen para ser cicladas La versatilidad Que encajan en todos los mazos También son bastante imprescindibles Les vais a dar uso 157% garantizado Y vamos a comenzar Contra un pequeño Cabeza de Cacahuete Jugador de Gigante Noble Que la verdad Me da un poquitito De problema Pero creo que voy a estar bien Así que Empezamos una defensa Muy correcta Como veis El oponente Que también dispone De un pescadorcito Va a proceder a tirarlo En la zona del centro Y yo por aquí Te voy a zaper al pescador Porque no sé No me apetece Que siga por ahí pescando Y haciendo cosas De señor que pesca ¿Vale? Entonces Comenzamos la partida Muy tranquilitos Ya vemos que trae el rival Su noble evolucionado Que por cierto El noble evolucionado Es una de las cartas Que está disponible Para ser elegida Entre estas evoluciones Y te voy a dar El motivo Por el cual No vas a ver Que el noble Sea una buena decisión En este vídeo Y es que Yo he tenido en cuenta Prácticamente Bueno Todas las alternativas buenas Y me he dado cuenta De que Si eliges el gigante noble Te estás limitando A solo jugar un mazo De gigante noble Mientras que si por ejemplo Eliges caballero Lanza fuegos Esqueletitos Descarga Todas estas evoluciones Que en este vídeo Te estoy presentando De forma tan alegre Tan feliz Tan No sé Tan entusiasmado Es porque Realmente si siento Que vayan a marcar La diferencia Y que no vas a depender De siempre jugar Todos los días De tu vida El mismo mazo Que yo sé Hombre Si eres jugador De gigante noble No voy a ser yo El que te diga Que no tengas que elegir Tu gigante noble Pero Me estáis entendiendo O sea Si tú eres un jugador Normal y corriente Que más o menos Tienes tu mazo Pero lo puedes cambiar Depende del día Depende de como te encuentres De verdad Que las recomendaciones De este vídeo Creo que te van a servir Demasiado Así que Comenzamos la partida Súper bien La verdad es que Ni descarga Ni esqueletitos Por el momento Han hecho Absolutamente Nada de provecho Pero no estoy preocupado Tampoco tengo prisa Y esto es importante ¿Vale? Tanto esqueletos Como descarga No entran En la categoría Que entran El caballero Y la lanzafogos Porque Estos de aquí Si que es cierto Que depende de la partida No van a ser buenos ¿Vale? O sea Son cartas Que al final Es cierto Que depende de la partida Pueden ir mejor O peor Mientras que efectivamente Tanto caballero Como lanzafogos Son imparables ¿Vale? O sea Van a funcionar bien Siempre Absolutamente Me debería decir Así que bueno Tumbamos torre Por ahí con el minerito Ya veis que Mis esqueletitos No han hecho nada Pero simplemente Nos han servido Para decirle un poquito Al fantasma Y vamos a ganar esta partida La verdad Muy sencillamente No me siento muy Muy orgulloso De la demostración Que os he hecho En este caso De las evoluciones Que traíamos Para esta partida Porque Si No han hecho nada Pero es por eso Que están como en el tier 2 ¿Vale? Están en el tier B Ya que Te puede pasar Como en esta parte No me ha pasado Que no hagan absolutamente nada Y no tiene nada de malo Porque al final Son cartas Que vaya Tanto descarga Como esqueletitos Las vas a utilizar Si o si O sea Siguen siendo buenas Y eso al final Es una parte Muy creo que Muy importante Así que bueno Después de que este señorito Me tire tanta gallinita Y emoto de payaso Pierde La verdad Bastante lastimosamente Y vamos con Las terceras dos opciones Y si En este vídeo Voy de dos en dos Y siempre os estoy priorizando En plan Primero os priorizo El caballero Luego la lanzafogos Luego los esqueletos Y luego la descarga Vamos con la siguiente parte Donde ya nos topamos Cartas defensivas Vale Y es que tanto murciélagos Como tesla Son dos pedazos De cartas defensivas Esto ya entra En la categoría De vale Ven y ya tengo Tanto el caballero Como la lanzafogos Los esqueletos Y el zap Ahora que Pues ahora te recomendaría Que desbloques Bien Murciélagos O tesla Mira Me parece que está Mucho más fuerte la tesla Que los murciélagos Objetivamente Lo que sucede Es que también siento Que la tesla Se va a llevar un nerf Indiferentemente De que se lleve un nerf Si que creo que va a seguir siendo Una pedazo de carta Y que la va a seguir utilizando Todo el mundo Del top ladder Prácticamente Porque es que defiende Bueno Impoluto Pero esto Lo digo pues Para que luego yo No suba el vídeo De repente que la royal Nerfea la torre de tesla Y me decís Ven y crack Pero porque me recomiendas La tesla Literalmente la han nerfeado O sea Que está pasando aquí Entonces bueno Vamos a comenzar Contra este principito Acompañado de una furia Para más que nada Pensar que sea Un mazo de gigante duende No me sorprendería Ni extrañaría Que el gigante duende Llegara directamente Desde atrás del todo Y hay que reconocer Que va a ser una partida Complicada Vale Lo que os comentaba Ni gigante duende Ni gigante noble Ni mortero Son cartas que os voy a incluir En este vídeo Por lo dicho Y es que De verdad que no creo Que vayan a merecer la pena O sea Desbloquearlas Porque no os van a dar Como tanto uso Vale Tanto juego Tanta vida Como te lo van a dar Pues las cartas Que os estoy mostrando Entonces De momento vamos No mal sino que fatal Ya que tanto el cañón Como los duendes Se van a poner por aquí A reventar mi torre Y es que me la van a dejar A 2400 de vida Te voy a reconocer Que para el príncipe Apenas tengo defensas O sea Estoy bastante vendido Y lo peor es que Me temo deciros Que creo que el rival Va a disponer de flechas En el mazo Aparte de tanto furia Como descarga Entonces Inicia con su bombarde Vale El cual yo lo contesto Por el lado contrario Con mi caballero Marrón Peguros Que sí que va a ser Bastante fácilmente Contreado con unas flechitas Y vamos a intentar Aquí dividir murciélagos Para ver si por lo que sea Falla la furia En alguno de los lados Pero es que también Trae descarga O sea Yo no sé Cuántos hechizos puede traer Una persona en Clash Royale Pero este tío Las tiene todas Entonces Vamos bastante mal Las cosas como son Y es que No vamos haciendo mucho daño En torre del rival Este parece hacerse Mis defensas Bastante sencillamente Pero tú Tente ¿De acuerdo? Porque disponemos de la Tesla Tesla que de momento Ya vamos a ir plantando En la zona central Que de momento No ha salido evolucionada Pero no te preocupes Que llegará su momento De brillar Más pronto que tarde Entonces Inicia el doble delixir Lo cual significa Que se acerca un cañón Con rodas Más un gigante duende De vuelta para atacar Y si me preguntas a mí Pues siento yo Que ahora mismo Atacar por mi parte Sería perder la partida Muy trágicamente Así que Lo que haremos Será ir ciclando por aquí El primero de los tronquizos Por supuestísimo Que necesitamos Preparar Nuestra próxima torre Tesla Que va a tener que llegar De forma indispensable Y por aquí Unos rompemuritos Para que la gente No nos fastidie Para estar en casa ¿De acuerdo? Se gasta la furia Ya veis que el gigante duende Se pone por ahí Chamba que te chamba A empezar a invocar Un montón de cositas Pero por suerte La torre Tesla Es que se lo defiende Absolutamente todo Ya veis que por muchas tropas Molestas que haya Finalmente Tan solo nos consigue Llegar el príncipe Y me ha dado dos estocadas Y me ha dejado la torre a 1200 Hombre Pues a mí también me parece Que es un daño Bastante irreparable Pero bueno En este caso vamos a tener que ir Plantando la próxima Tesla Para que nos vaya ayudando Y por aquí Para el príncipe Un tronquito Vamos a ir rotando Mi principal problema Es que el rival Tiene 30.000 hechizos al cuadrado Y es que veis Que tiene que si descarga Que si furia El príncipe El gigante duende Absolutamente todo Entonces Tengo que robar Por aquí un buen tronco Para ya mismo Liquidar todos y cada uno De los duendes Por aquí Plantar más murcilaguitos Y por supuestísimo Que los duendes No me pueden faltar En esta defensa Y es que voy muy mal O sea chicos Ya veis que la estoy pasando Literalmente Terrorífico Pero bueno Los rompemuritos Que aparecen para defenderme El tronquito Para que el huevo del fénix No se pase de mala onda Y a ver Ya os digo Tanto el tema De los murcilagos Como la Tesla Son muy buenas en defensa Pero es que estáis viendo Que en esta partida Literalmente estoy Estoy muerto Estoy hundido En la mayor miseria Así que bueno Se acerca el próximo combo En este caso De príncipe Acompañado del fénix Por supuestísimo Con un bombarderito Por ahí bien de atrás Para seguir molestando Y se va Hasta gastar la furia Al tipo O sea ya veis Que no le tiene miedo Al éxito Entonces yo De verdad La estoy pasando Pero de las peores veces En mi vida Vamos a plantar por aquí Un minero Que lastimosamente No va a llegar A destino El rompemuritos Tampoco nos va a hacer Un gran chambeo Por aquí necesitamos Ya mismo del caballero Que se acerque Para comenzar Con esta defensa Tan pero que tan Compleca De todas estas cositas Que nos llegan Al puente Por supuestísimo Que un tronco Nos mete furia La Tesla Que todo lo aturde El minero Que aparece en el último segundo Pero finalmente Amigos Yo no estoy capacitado Para ganar esto O sea Que auténtica barbaridad De partida Está siendo esta Es que ahora trae flechas El tipo O sea me va a meter flechas O los rompemuros Yo como contesto a eso Cabeza de Alcorno Que pues tampoco lo sé Entonces Nos viene el gigante duende Ya veis que estoy haciendo Todo lo que puedo Por defenderme Y al igual que ha habido partidas Que nos van a muy fácil Esta la vamos a perder Sin poder hacer Absolutamente nada Porque oye Ante todo Honestidad Ya habéis visto Que tanto Murciélagos Como Tesla Tienen un propósito defensivo Que si tu oponente lo hace de forma correcta Estás perdidísimo Así que bueno Tesla que metemos al puente Y por aquí vamos a tratar De rotar Nuestro último combo Pero con flechitas Vamos a perder No te he podido defender mucho En esta partida Que tanto Tesla Como los Murciélagos Sean muy fuertes Como entenderás El rival nos reía un 100 a 0 Pero bueno Mi siguiente recomendación Sería esta de los Murciélagos Más la torre Tesla Porque siento que son al final Cartas muy buenas en defensa Que no vais a utilizar tanto Con balas previas Pero que merecen mucho la pena Que como os digo Si en esta partida Se han visto malísimos Pero de verdad que son buenos Entonces vamos con lo último Y es que os hablo De las Win Conditions ¿Vale? En este caso Tanto reclutas reales Como el ariete de batalla Yo los considero cartas de ataque Y esto lo que hace Es que te limitan un poco el mazo Y tu dirás Beni pero antes me has dicho Que en este vídeo No me ibas a recomendar Cartas de ataque Como el noble El mortero Los rompemuros Y por qué no te las recomiendo Porque esos mazos Son de eso ¿Vale? O sea literalmente Noble es noble Rompemuros es minero Y mortero es mortero Pero, pero, pero Con estos de ariete de batalla Y reclutas Cambia un poco la cosa ¿Vale? Los reclutas al final Poden jugarse con muchísimos mazos Hay muchísimos tipos De mazos de reclutas De beiteo de bola De beiteo de tronco Tienes simplemente Reclutas con ciclado De gigante duende Tienes demasiadas cosas ¿Vale? Los reclutas son unas evoluciones No creo que muy fuertes Que en efecto Combinan con prácticamente todo Y el ariete de batalla Lo bueno de ellos Que también encaja En muchísimos mazos De peca De megacaballero De bridge pump No es como que te cierres A una sola Un solo estilo de mazo Como podría ser Ya os digo El típico mortero El típico gigante noble Y es que yo lo que busco Es que al final No os arrepintáis De escoger una evolución Que yo os recomiendo ¿Vale? Porque tío O sea Es que os podría suceder Tan tranquilamente Por cierto Por aquí te voy a meter Lechito a esta bruja Que tiene cabeza de periquito No quiero que os arrepintáis De escoger una evolución Porque de repente Ahora os gusta mucho Jugar un tipo de mazo Y el mes que viene Ya os deja de gustar Ya sé que no es tan sencillo Cambiar de mazo en Clash Royale Pero vosotros me entendéis ¿No? O sea Quiero que al final La evolución que escojáis Os sirva para muchos tipos De situaciones Entonces Tanto ariete Como reclutas Me parecen fascinantes Simplemente me encantan De hecho A mi si me preguntas Objetivamente Me parecen mejor Que la descarga Y que la Tesla Perdón Que los murciélagos Y que la Tesla Pero estoy consciente De que murciélagos Y Tesla Tienen que habita En muchos más mazos ¿Vale? Al final si tu juegas Tesla Puedes jugar Logey Puedes jugar montapuerco Puedes jugar minero Puedes jugar Hasta globos O sea Puedes jugar una cantidad De cosas increíbles Mientras que Bueno Si utilizas estas evoluciones Como el ariete O los reclutas Pues te limita un poco más ¿Vale? Tampoco os voy a decir Que eran malas Y mucho menos Pero sí O sea El aspecto principal Que quiero cubrir En este vídeo Es no limitaros Y que no se arrepentáis De escoger una evolución Que luego Porque no vais a utilizar Tantísimo ¿Vale? Entonces Vamos a tener que ir Plantando por aquí Unas flechitas La habilidad del monjecito Va a tener que aparecer Si no queremos La torre ya perder Pero el monje Por mucha habilidad que se tire O sea Me he puesto a sudar Y todo Porque esto no hay quien lo pare ¿Vale? Entonces Es una lástima Porque casi todas las cartas Tenían ya muy poquita vida Parecía que se iban a morir Pero no ha sido el caso Así que vamos a terminar Por perder la torre Pero no te preocupes My friend Mi amigo Y es que disponemos Del ariete Directamente desde atrás Que va a llegar evolucionado No solo sino que combinado Con los reclutitas ¿Vale? Reclutitas que ahora sí Llegan para acompañar Por supuestísimo Que el vacío Al dragoncito Vamos a tener que soltar Y que por aquí Una pandillita bien hermosa En el centro Va a aparecer Igual que se gasta por ahí La habilidad del principito Pareciera que va a defender Bastante mejor De lo que yo Me llegaba a imaginar Fíjate que el principito Es una tropa que En mi opinión Ya pues prácticamente Nadie juega Pero lo ha hecho perfecto Y no sé hasta qué punto Vale Va a volver a comenzar Con su golem Directamente desde atrás Del todo Y yo ahora Lo estoy pasando Realmente mal Tenemos que plantar Todos nuestros reclutas Por supuestísimo Que el rival va a aprovechar Para hacer su brujita Comentar Y yo por aquí Un vacío en la cabeza Le voy a tener que quitar ¿Vale? Lo bueno es que me calma la bruja Lo malo es que los barrios Sublucinados Me están metiendo Una tremenda Papeada A todas Y cada una de las tropas De mi mato Que da hasta miedo Entonces Lanzararditos Que se acerca A la torre Por ahí vamos a dejar Simplemente que los reclutas Se ocupen De el golemcito Y vamos a tratar De plantar por aquí Al crack del monjecito ¿Vale? Ya veis que el rival Como loco Continúa presionándome Al puente Siempre que puede Le voy a gastar Por aquí unos dondecitos A ver si me consigo Quitar al principito En medio Y por aquí una parrillita Que queredme No nos va a ir nada Pero que nada mal Lo estoy pasando Realmente mal Y es que estáis viendo Que unos simples Barbaritos Están siendo capaces De defender Todo el ataque Que traigo En esta partida O sea El pvp Entre bárbaros Y reclutas Me está pareciendo Exageradamente malo Para mi Pero bueno Tenemos los reclutas Que de vuelta Inician desde atrás Por supuestísimo Que les van a tirar Bárbaros en toda la cara Cosa que no creo Que suceda Pero si que va a pasar Así que con duendecito Lo voy a intentar combinar ¿Vale? De mientras Vamos a plantar Inclusive otra pandilla De duendes ¿Por qué? Porque se ha gastado La descarga Y siento que es Ahora o nunca ¿Vale? Entonces me cargo Al dragón Por ahí que aparece La bruja Al rival Que en este caso No tiene el capo Evolucionado Pero si que se va a gastar El tema del tornado Y yo que por aquí Con flechitas Al tema de la brujita De en medio Voy a tener que quitar Y los siguientes Barbaros evolucionados Amigos Es que están listos Y preparados Para ser usados Entonces Yo no sé muy bien Como voy a llegar A esa torre Pero bueno Arietaco Que plantamos por ahí Directamente Combinamos con los reclutas Y por aquí Vamos a gastar Listos y preparados Para reventar A este principito Un vacío Por supuestísimo Que las flechitas También tienen que aparecer El vacío No ha estado mal Pero no ha servido Para que todo llegue a la torre Ojo Mira que tengo Un segundo a diente Que te vamos a combinar Por aquí Con lanzarditos Y por supuestísimo Un montonazo de duendes Y ahora sí Mi queridísimo rival Vas a perder La partida Joder Que yo quiero defender Pero finalmente no Entonces Esto ha sido Mi vídeo de recomendación De evoluciones ¿Vale? Sé que la representación De la tesla Y de los bats Ha quedado un poco fea Porque hemos perdido la partida Elegiría caballero Lanzafuegos Después esqueletos Descarga Tras esto La tesla Y luego los murciélagos Y tras esto El ariete Y los reclutas Me limitaría a escoger Entre estas evoluciones Porque como os comento La valquiria Creo que es una carta muy buena Pero la evolución No vale de nada Los rompemuros No son realmente buenos El bombardero No se juega mucho En general En copas La gente no suele encontrar Un buen uso Para esta evolución Y tampoco encaja En tantos mazos Luego Seguiríamos por aquí Con los bárbaros Que sinceramente Son bastante mediocres No sirven de mucho El gigante noble Que si juegas gigante noble Utilízalo Pero yo de normal No lo escogería Las arqueras Que al final Pues en vez de arqueras Yo siempre elegiría Lanzafueguitos El mortero Que a mi no me llama la atención En lo personal Si que es una muy buena evolución Pero a menos de que seas Puro jugador de mortero No lo haría Y por último Es que ni te lo voy a decir Así que bueno Aquí concluyo el vídeo Si te ha gustado Recuerda dejar un like Suscribirte al canal Y como sé que tú te has quedado Hasta el final Provechito Por si te encuentras ingiriendo Algún tipo Ahora sí Nos vemos la próxima Adiós